Música Música Aculta en cama pero a mente non descansa Clapa hollada na parede de cal branca Se levanta non aguanta Pada perdido ata a rua donde hai tasca Non descansa, ni corpo ni jajanta Pebe sin medo, nunca trajanta Neno petaca, alguien te acuerda Está contento, se topo compaña Paja rondas masca orellas sin distancia Neno petaca ponte quieto lo ajo a raza Vai sobrado En tunería de evocancia Vai estar Multa bronca Pero no hai sobrado Música 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 Música